Gladys se cansó de esperar. Viene a pedir a una de sus más fieles clientas quien le pague la deuda que mantiene con su almacén. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Gladys, bienvenida. Buenas tardes, señora Carmen. Cuénteme, señora Gladys, ¿cuál es su caso? Mire, yo venía para ver si usted me podía ayudar porque una persona me tiene una deuda y yo necesito que me pague, pero en más de años no he logrado que me pague. ¿En un año? Claro. A ver, es que yo tengo un negocio, en mi gloria, de alimento de mascota. Entonces, este caballero, yo hace seis años que tengo en el negocio, hace cuatro años más o menos, él llegó a comprar y después me empezó a pedir. Él, fiavo, él me cumplía todos los meses, incluso llegaba a veces que me pidió plata, plata que le prestara. Yo le pasaba porque llegaba a fin de mes y si no me encontraba en el local, él iba a mi casa y me cancelaba. O sea, era bien cumplidor. Muy cumplidor, muy cumplidor. Pero yo no sé qué le pasó el año pasado hasta esta fecha que yo no he podido lograr que me pague. Y lo que él me iba a pedir era alimento para gato. Y siempre pedía 10, 12 kilos, siempre. No fue en esta ocasión porque me quedó de bien, sino que siempre. Por eso yo le fiaba, porque confiaba en él plenamente. ¿Y los montos que le adeudaba siempre eran más o menos los mismos? No tanto mensual, no, porque pasaron muchos meses que se le juntaron. Pero él me pagaba todo. Y él, incluso, él me decía, que siempre me decía, mamita, mamita, no se preocupe, yo le voy a dar algo más. Yo nunca le acepté porque no me gusta aprovechar ni de la gente. Entonces, no, no, ahí nomás, ahí nomás, allá. Y resulta que el año pasado empezó y se perdió. Él mandaba a la mamá. Y la mamá es una persona de 90 años. Entonces, yo siempre me daba pena. Esa es la verdad. Que de tan edad la mandaba ella, me pedía siempre 10, 12 kilos. Y yo a veces la iba a dejar a la esquina en su casa o a veces tenía carro en el negocio, le pasaba porque no la podía dejar. Y así me fui involucrando más con la señora y me daba pena decirle que no. Y me decía, uy, no tenemos nada de comida para los gallitos y allá andan gritando y me daba pena. Y yo le fiaba, le fiaba, le fiaba. Y se empezó a acumular la suerte. Claro. Y cuando ya vine a tocar tierra, ella me dice, no, sabe que hasta aquí nomás, porque mientras no me va. No, me decía la mamá, porque cómo iba la mamá. No, si mi hijo le va a pagar, es que no ha encontrado pega, le ha ido mal, no le han pagado, qué sé yo. Y así fue pasando el tiempo, el tiempo. Y cuando yo ya empecé a lograr de ir a ubicarlo a él, porque yo no lo vi más, una vez logrado encontrarlo después de las últimas veces que él me pagó y se molestó mucho. Y yo el año pasado estuve enferma, me operaron. Entonces yo tomé una niña para que me atendiera el local. Entonces él se disculpó de que él no me debía tanto, que la niña le había puesto más el lápiz y por eso no le dije yo, aquí la niña no hay que ver, porque la verdad yo estaba sábado y domingo en el local y la mamá iba sábado o domingo. O sea, la atendió siempre usted. Yo, incluso ella a veces fue a pedir en la semana y la niña me llamaba por teléfono a mí. Entonces yo le decía sí o no, dile que ahora no hay, que tal día va a llegar el alimento. Entonces yo, la niña nunca se metió. Yo, fue tan rápido esto, señora Carmen Gloria, que yo tengo el cuaderno, el registro, donde yo le fui anotando yo con mi puño y letra y yo le decía a la mamá, mire, va tanto. No, si mi hijo le va a pagar, mire, señor Eugenio, va tanto. Él no me puede decir que fue la niña que anotó, no, porque esas cosas las manejo yo. ¿Y no tenía la instancia de conversar directamente con él? No, porque esa vez me dijo que no me iba a pagar, que hiciera lo que quisiera, él no me iba a pagar. Yo le dije, me vas a tener que pagar porque es plata, mi plata y yo te solucioné alimentando tu animal, le dije yo, y me tienes que pagar. Y después yo he ido, bueno, hace como tres meses que ya yo dejé de ir a la casa porque él no sale. O sea, él manda a la mamá a hablar conmigo y todo, entonces encuentro que la mamá... ¿Y la mamá qué dice? Que me va a pagar, que lo espere. Pero ¿cuándo? Le digo yo, ¿cuándo? Mire, yo le di la posibilidad de que me fuera pagando de a poco. Pero el año pasado, en noviembre, cuando ellos ya hacían como dos meses que no les fiaba, él me mandó 20.000 pesos. Entonces yo le dije, pero 20.000 pesos, si es tanto lo que me debe, no, y que así le va a pagar. Bueno, le dije yo, peor en nada, que me mande semanalmente 20.000 pesos, cada 15 días 20.000 pesos la deuda se va a ir bajando. Pero de ahí no le he visto más, se perdió la mamá. Se ha habido un solo abono de 20.000 pesos. Nada más. Nuestra periodista Silvana Barraza fue en búsqueda de sus deudores. Ya. Veamos cómo les fue. Ya. Llegamos hasta la comuna de Puente Alto porque la señora Gladys, una mujer emprendedora que tiene un pequeño negocio en esta comuna, en el cual vende alimentos para animales, diarios y también ensaladas, nos contó que uno de sus clientes más fieles está compuesto por don Germán y su madre, la señora Eugenia, pero que lamentablemente le deben más de 400.000 pesos hace ya siete meses. Así que vamos a ir a conversar con ellos para saber por qué no la han pagado a la señora Gladys. ¡Aló! ¡Señora Eugenia! Me encuentro con la señora Eugenia, quien amablemente accedió a conversar con nosotros. Señora Eugenia, nosotros llegamos hoy acá porque una vecina a usted, la señora Gladys, nos dice que le deben más de 400.000 pesos en alimentos para animales, más diarios que le iban a comprar y comida. ¿Eso es cierto? Es cierto, exacto. De febrero para adelante. Cuéntenme, ¿por qué no le han pagado esta deuda que tienen con la señora Gladys? Porque resulta de que a mi hijo, a Germán, lo operaron en febrero. Tiene todos los papeles médicos, pueden ir al hospital, al sótero, a saber si es verdad o no. Ahora, hoy día, recién salió a trabajar. Oiga, cuéntenme, ¿por qué tienen esta deuda tan grande con la señora Gladys? Es que, ¿de dónde íbamos a sacar para alimentar a los animalitos? Entonces, de buen corazón ella los pasa alimento. Y ella iba anotando lo que nosotros traíamos. Oiga, su casa es como un verdadero refugio. ¿Todos los animalitos que usted tiene acá están con sus tratamientos médicos? Médicos, todos, todos, todos. Si uno se resfría, ellos tienen sus remedios. Hay una que estornuda, mi hijo Artiro, remedio, o un golpe vitamínico y remedio. Es que ellos son como seres humanos, es nuestra familia. Nuestra familia, porque ellos son súper cariñosos, entienden, también enseñan. Ustedes lo han visto, ¿cómo están? Es como que estuvieran en un colegio. Oiga, quiero que terminemos con la parte más agria de esta entrevista. ¿Cuándo pueden pagar la deuda que tienen con la señora Gladys? ¿Tienen dinero para hacerlo? No, todavía no. Yo creo que ya del próximo mes, a ver, junio, julio, como en agosto. Como en agosto, yo me comprometo a que mi hijo, aparte, unos 20 mil pesos, 30 mil pesos mensuales. ¿Ustedes se comprometen que desde agosto van a comenzar a entregar 30 mil pesos a la señora Gladys? Exacto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Nos da su palabra? Mi palabra. Precisamente, anoche nomás me decía mi hijo eso. Mamá, vamos a empezar a pagarle a la señora el alimento, porque ni Dios lo quiera, pasa cualquier cosa y ella los punta en la mano. Porque tiene muy buen corazón ella, es muy buena persona, humana. No es porque la esté alabando hipócritamente, no. Es buena persona. Si no, no lo habría pasado. Y usted igual, porque tiene un refugio maravilloso para los animalitos de la calle. Así que la felicito. Muchas gracias. Nos encontramos en el patio de la casa de la señora Eugenia, quien amablemente nos quiso mostrar cómo es su vida diaria. Ella me cuenta que hace 10 años, un poquito más, cuida animales de la calle. Actualmente tiene 12 gatitos y 4 perritos. Y por eso, ella nos cuenta que se ha endeudado por el alimento de sus animalitos que tanto ama. Oiga, ustedes se pueden fijar cómo el pequeño pasillo de la casa de la señora Eugenia y su hijo Germán lo han armado para que los animales se sientan más cómodos. Podemos ver estas rampas para que puedan estar algunos de los gatitos. Ahí están comiendo. Y lo que más nos ha conmovido es que tienen los potes de agua limpios, las cestas de comida. Y el olor es bastante agradable, aunque acá hay muchos animalitos conviviendo en este hogar. Ahora la entiendo por qué le fío tanto. Es adorable la señora. Ella es un amor. Yo le tengo mucho, mucho cariño. Pero lo que dice no es así. Oiga, ustedes se pueden fijar cómo el pequeño pasillo de la casa de la señora Eugenia y su hijo Germán lo han armado para que los animales se sientan más cómodos. Podemos ver estas rampas para que puedan estar algunos de los gatitos. Ahí están comiendo. Y lo que más nos ha conmovido es que tienen los potes de agua limpios, las cestas de comida. Y el olor es bastante agradable, aunque acá hay muchos animalitos conviviendo en este hogar. Ahora la entiendo por qué le fío tanto. Es adorable la señora. Ella es un amor. Yo le tengo mucho, mucho cariño. Pero lo que dice no es así. Que me dé febrero. Porque ellos empezaron a pedirme, como todos los meses, en mes de marzo del 2018. Y él ha tenido trabajo. Ha tenido trabajo porque yo tengo, yo pregunto hoy, ¿ustedes saben si Germán está trabajando? Y me dicen, sí, está trabajando. Estuvo trabajando. Por ejemplo, en diciembre él pinta un colegio grande que hay en la ciudad del Sol allá en Puente Alto. Él gana mucha plata porque él trabaja en pintura. Estuvo trabajando en la plaza de Puente Alto, en un local que era panadería antes y lo cambiaron a otros locales. La verdad que voy tan poco para allá que ni sé qué locales pusieron. Sí, pero pensando bien, si es que a lo mejor hubo un plazo en el que él estuvo sin trabajo producto de una enfermedad, debe tener hartas deudas acumuladas. A lo mejor no solamente tiene la deuda con usted y en la medida en que ha ido teniendo trabajo hoy, quizás está pagando de a poco sus deudas, que no debe ser la única. Vamos a darle la posibilidad de que cumpla. Él dice que a partir de agosto ahora puede ir aborando 30.000 pesos. Si en agosto no aparece y no cumple, lo que usted tiene que hacer es una gestión prejudicial, una preparación de la vía ejecutiva, que es la citación a confesión de deuda en el tribunal. Con eso uno puede cobrar aquella deuda que no conste en un título, a que hay una deuda de 360.000 pesos que no conste en ningún título, porque no firmó un pagaré, no entregó un cheque, no hay una letra, no hay un contrato, no hay nada. Más que la palabra de ustedes dos. Entonces para eso uno inicia esta gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que se llama confesión de deuda, donde el tribunal va a citar al caballero, a un germán, y le va a preguntar si es efectivo que le debe esta deuda. Si él va y confiesa, o si simplemente no va, se le va a tener por confeso, y con eso usted va a poder iniciar la vía ejecutiva, que tiene por finalidad obtener el pago del dinero, y que para ello puede llegar incluso al remate de bienes, muebles de la propiedad de él para hacerse pago de la deuda. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que efectivamente él cuando vea su intención, cuando vea el compromiso de su madre, va a parecer a cumplir con estos 30 mil pesos mensuales. Vamos a estar pendientes de ello. Ustedes nos cuentan. Para nosotros también compartir con nuestro público que estos gatitos van a seguir teniendo ese hermoso refugio, y va a poder seguir contando con, a lo mejor, su crédito, si es que se va poniendo al día con la deuda que tiene. Así que vamos a esperar hasta el 30 de agosto. Si el 30 de agosto, don Germán no aparece a ganar sus primeros 30 mil pesos, y así sucesivamente, hasta cumplir el año, vamos a iniciar el cobro ejecutivo de esta deuda. Y con esto cerramos la sesión. Muchas gracias, señora Gambian Gloria. Me dio mucha pena ver a la señora Eugenia porque le tengo mucho cariño, y ella no tiene nada que ver en esto porque ella es la mamá. Pero es la misma respuesta que me ha dado durante un año. Nunca me dio la cara, siempre la mandaba a ella, y yo tengo muchos problemas económicos, y veo todos los días el programa y veo que la señora Gambian Gloria ayuda a solucionar tantos problemas, y por eso vine acá. Además estoy muy agradecida porque fue tan rápido, hacía tanto tiempo que estaba llamando, y de un día para otro me llaman y me traen al cárter, entonces muy contenta, muy agradecida. Gracias.